Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de La Masacre de Texas, el juego, y nada, mi primera partida con el Airface, ayer en Twitch estuvimos con Darnes, con Dadarnes, y el otro con el Airface me lo cedió, y esta fue mi primera partida. Empezamos mal, empezamos con un blooper absurdo, pero fuimos mejorando durante la partida. No olviden ver el video completo, porque en cualquier momento sale una key de un videojuego de Steam, y se lo van a por llevar completamente gratis la primera persona que lo canje. Dentro video. ¿Qué se supone que tengo que hacer, loco? O sea, puedes matar a los humanos. Ya, pero... ¿Que los tengo que buscar, o qué? Sí, es como Dead by Deadline. ¡Acá están! ¿Qué? ¡No! ¡Uy! ¡No estoy funcionando! ¡Es un juzapigla! ¿Están de abajo? Tengo que prender la motosierra, weón. ¡Bien, viejo! ¿A dónde están? ¿A dónde están? Están acá abajo. Voy bajando, voy bajando. Eh, no te olvides cerrar las puertas. No quiero poner esa. ¿Cómo no puedo ir abajo, en la carnicería? Joder, se demora un huevo en buscar coño. La cagué, no sabía que tenía que prender la motosierra antes. O sea, tiene su lógica, ¿no? Pero pensé que podía... O sea, yo al menos me hubiera pegado con la motosierra, ¿no? Ahora voy a tranquilizarme un segundo. Para que se recargue la motosierra y voy a usar mi habilidad. ¡Ay, verga! Esto es para prender la motosierra, soy idiota. Vale, ustedes dos están arriba. Weón, hay uno que no debería estar por acá. Yo no sé dónde ver que están, weón. Yo los escucho por acá, pero no los veo. Pero hay una puerta, ¿no? Y lo malo es que tengo... De momento no tengo en recarga. ¡Scovidu, vidu! ¡Istraís, ángel! ¿Dónde estás, chica? Es que la puede haber matado, pero no sabía que tenía que abrir la... ¿Dónde está, weón? No los encuentro. Es que no sé dónde estás tú. Sé que hay una chica acá abajo, pero... Vale, hay sonidos por ahí a ojo. Esas cosas rojas que te aparecen en el mapa son los... ¡Soy yo! ¿Cómo veo el mapa? De eso, ni idiotas. Aquí hay un señor. ¿El viejito? Sí, no, pero además de eso hay el otro, wey. ¿Tengo que alimentar al abuelo? Sí, con sangre para que se despierte. Yo no puedo salir hasta que el abuelo no esté despierto. Abuelo alimentado, wey. Ay, ¿qué le has dado? ¡Esperate, hay uno atrás mío! Te he escuchado. Te he escuchado, idiota. ¿Dónde estás? Has estado por acá. Te he escuchado. Te juro, por Dios, que no entiendo dónde debería estar, wey. Yo estoy en la parte de abajo. ¿Y cómo ves el mapa? Vale, he destruido un obstáculo. Creo que eso era medio estúpido de mi parte y no debía haber hecho eso. Ahí se exportó el abuelo. ¡Hola, chicos! No, no me salió la voz, verga. Es que yo también estoy enfermo, no me salió. Quiere encararme. Pero. ¿Pero qué se supone que pasa cuando se despierte el abuelo? Ya puedo salir de acá y puedo subir con... Oh, ya vi dónde están los... Esos amarillos son los... Sí. Me lo voy a coger, me lo voy a coger. Dice que el abuelo está en peligro. Veis, salva al abuelo. Toma, perra. Al menos ya puedo salir de acá. Voy a cerrar esto por si acaso. Toma, perra. Toma. No, no digas eso. Mátala, Javier, mátala, Javier. No digas eso porque me te da recuerdo. Vete, yo también le quiero dar. Está muerta. No, weón, yo no quería, weón. ¿Cómo que hacemos los tres en el mismo lado? ¿Qué hacemos con esta pinche gallina? Mejor no te digo. Todos estaban por aquí hace un segundo, loco. Todos. Me saqué una puerta abierta en el garaje. Creo que están aquí abajo. ¿Qué putas? Acá he escuchado a una chica. ¿Ahí dónde está? ¿Dónde está eso? Solo le quiero meter mi motosierra. No es tan malo. ¿Me vas a meter? Ah, garcahuevo yo primero. No, weón, tiene hambre. Ay, alimenta, loco. Acá hay sangre. ¿Te imaginas que hay uno acá? O no funcionó. No hay nadie. Joder, es que no sé dónde pueden estar. ¿Por qué no lo mataste, garra? Ay, que me dio los tres juntos. ¿Por qué no lo mataste, garra? Si necesitas el Everface aquí. ¿Y dónde quieres que vaya? Abajo, ¿no? Ajá. Sí, voy a bloquear, ah. Ya estamos cerrados con seguro. Agüetito, dime tú. ¿Con dónde pueden estar esta gente? Y cerramos con llave. ¿Tú eres el de la motosierra? Ah, sí, tú eres ese güey. Hola, Darth. No hagas bulla, ni mal. Aquí se te ocupa. ¿Dónde? No, la ha destruido, pendejo. Pero esto es para destruir esto, pero bueno. Sí, sí, ocupo placer. Bueno, ya está, para qué pases. Allá. Aquí están los pullers. Verga, hace media hora tienen que haber estado acá. ¿Qué es algo? Ya matamos, ya matamos a uno. Sí, pero todavía hay más. ¿Cuándo me falta? Allí en el sótano, ¿no? ¿Dónde está nuestro otro asesino? Creo que ahora no está acá, le inventa al abuelo. ¿Hace cuándo que no le inventas al abuelo? Darth, ¿por qué haces las puertas abiertas? ¿Pueden escapar del culero? Tú quieres que escapen, tú eres buenito. El abuelo tiene hambre, Darth. ¿El que está haciendo bulla eres tú? Sí, hubo eco bajo bloqueado. Por poder haber matado a uno, pero no sabía que tenía que activar la motosierra. Porque tiene sentido, ¿eh? ¿Alimentaste al abuelo? Acabas de pasar por él. ¡Ah! ¡Hay un supermiente con el abuelo! Sí, 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 sí. Mátalo, mátalo. Ahí viene ese mío, viene ese mío. ¡Toma! ¡Hijaos! ¡No! Tía, se escapó. Ahora no sé cómo entrar ahí, ¿eh? Ah, vale, por acá. ¡Coño! Pasó por dos zonas que no puedo pasar yo. ¡Tamar! Este huevón haciendo bulla. Huevón me hizo voltearme. Tiene que estar acá abajo. Ya la vi. ¡Uy! Se escapó. Está subiendo Dark. Se bloqueó la puerta. Se fue por un hoyo a la izquierda. Ahora sí la perdí. Vale, está arriba. Ahí está. Ahí está. ¡Ya, muerta! Vamos. Mi primera kill con el leather. Mi primera kill con el leather. ¿Cuántos quedan? Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Bueno, no podemos dejar que el N sobreviva, ¿no? ¿No, Dark? ¿Qué? Que no podemos dejar que el N sobreviva. ¿Te das cuenta que si no fuera por el abuelo no habríamos podido hacer esa kill? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ahí voy a alimentar al abuelo. ¡Darn se ha desconectado! ¿Te has visto que se llamaba Darn es fan? Es fan. El Darn es fan, ¿no? ¿Te imaginas que yo lo escondío acá en el coche? Algún día voy a encontrar a un escondido, ¿ah? Y me voy a asustar yo. Ando buscando ahí, güey. Oye, Dark, ¿tu personaje qué habilidades tiene? Porque si puede poner trampa sería muy útil. No, creo que no puede. ¿Y qué habilidades tiene? Ahí, Dark, con el cuchillo. Y creo que la de... Mertor Pato. Joder, es que no sé dónde pueden estar, ¿ah? Ya ni siquiera me acuerdo por dónde bajar al sótano y eso que acabo de subir. Salí del sótano abierta. Dark. El sótano. ¿Cómo se baja el sótano? Dark se va a escapar uno. Ahí se sale, ahí se sale. Sí. Sí, pero hay que bajar, hay que bajar, han abierto la puerta. ¿El sótano? Sí. Oh, pero ¿por dónde bajo el sótano? Me he perdido. Es entrando a la casa, güey. A la casa, pero... ¿Pero cuál casa? Víjate, 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 víjate. ¿Para dónde voy? El abuelo tiene hambre. Ya, ¿para dónde voy, Dark? Esa casa... El abuelo al lado del abuelo. Ah. Y ahí vendo. Porque nunca había tenido al abuelo al máximo. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Se sale ahí. Acá. Nadie escapa por mi sótano, hijo puta. Vale, hay uno ahí. Hay dos arriba. Están arriba, están arriba. Carajo. Ahora, ¿cómo subo? No. No. No, güey. Ay, ay, ay. Abuelito, no. No. ¿Qué? El abuelo está incapacitado, Dark. Y ahí hay otro problema. No sé cómo subir. No puede. ¿Por qué está incapacitado, hijo puta? No sé, pero yo no sé por dónde subir. Creo que es por acá. Dime que es por acá, por favor. Se me está acabando la estamina. Ay, Gar. Estoy usando mi habilidad solo para tratar de ver por dónde subir. Mira. Y aquí está uno. Pero es que no sé cómo subir. Pobres no pasan por atrás de esas cosas. No sé, pero ya ando bien perdido. No, este pendejo me estás garantizando. Verga, no paso, güey. ¿Sabes qué debería haber? Un minimapa, güey. Sí, yo... ¿Por dónde subo? M. No, no hay mapa. ¿Te imaginabas que salió de mapa? Sí, como... Tuve ahí todo el tiempo. Gimel, ¿estoy usando mi habilidad para tratar de ver como por dónde es? Acabo de encontrar a uno y se me escapó por una puta pared que tiene bochito. Sí. Vale, creo que esta subida debe ser por ahí, supongo yo. Es muy laberíntico esto, o sea... Ser superviviente es ser... O sea, entre muy bueno y muy horrible, ¿no? Creo que ya encontré la salida. Sí, Dark. Ahí voy. ¿Tiene sangre? No, lo acabo de ver, el abuelo. Es que el abuelo necesita un poquito más de sangre para ver la subida a nivel 5. ¡Dark, eres un...! Pues tiene que estar acá arriba, por la zona de las plantas. ¡No, coño! Yo voy a... Y otra vez. Vámonos con todo, ¿no? Esos, esos, esos... Esos... Esos no han probado todavía mi metala. Mira, ahí está. Que hay mucha zona de escapar, ¿ah? A ver, ahí va, 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 ahí va. Acá hay sangre, ¿ah? Pero bueno. No hay que dar mientras que le da... Betas que le da... Mientras que le da... Mientras que le da... Que le da comer al abuelo. Bomba a la casa. Vale, perfecto. Le voy a dar tag al abuelo por la juega. Dale abuelo, señaleme donde están. Para allá, están para allá. ¿Para dónde, para dónde? Ay, otra vez la salida de sótano. Acabo de subir, me ha tomado media hora abrir. Digo, subir. Vale, ¿para dónde están abajo? No, están arriba. Vale, vale. Ahí está, ahora, ahora. El problema es como para ahí, vale. Están los psicoputas, aquí están los psicoputas. ¿Los dos? Uno, 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 uno. Vale, por acá había uno, tío, pero... Tienes a tu madre, Javier. ¿Por qué crees que se llama Javier? Ay, puta, se me está escapando. Vale, acá está. Acá tengo uno. No mames, ese era mío, culero. Es el ne. Vale, se va a poder... No, ya no se puede escapar. ¡No me cerró la puerta! Toma. Uy, uy, uy. Se me escapó bien, ah, se me escapó bien, se me escapó bien. Ya, por esas puertitas. Uy, chatumare, se metió por las puertitas, tío. ¡No me escapó bien! Que hueonazo, ah. No se ha... Uf, se me metió por ahí. Ahora sí ya no sé cómo seguirlo. ¡Hizo bulla! El que hizo bulla fue el, ah! Ahí voy ahí voy. se ha venido para la izquierda ¿te ha salido? ¿te ha salido? ¿aquí está el cabrón? ¿coño? ¿no lo mataste? a la verga, si era negrito, yo quería matarlo y no tiene nada que ver con su color de piel ¿sabes que voy a atravesar todas estas cosas ya? ¡ah! que los podía atravesar pero eso hubiera sido muy útil saberlo hace 5 segundos ahí estás ¿en el sótano? no, pero aquí abajo no me acuerdo es que cerrase la puerta vale ¿dónde estás? ¿estáis contigo adentro? no, está abajo está abajo está en el sótano joder, el mismo problema de antes es como bajar el sótano ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi pero está en el sótano ¿no? o sea, ¿bajaste por ahí? sí, ese que hace daño, sí, sí, sí espera que yo me estaba yendo a otro sitio no, se escapó, se escapó ¿pero salió del sótano? no, sí, abajo en el sótano está yendo para la otra salida que está hacia el frente ¿dónde está haciendo alguien? no, 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 no se fue bastante se fue a través de esas... las puerquitas o cosas así vale, ya cerré la puerta y la voy a bloquear ya lo ves, ya lo ves vale, sí, ya lo vi ah, ya lo vi ahora te voy también coño, pero es que no puedo pasar por acá coño, cerré la puerta no está vale, bonito otra vez aquí abajo, cabrón sí, pero no sé dónde está, para allá está está aquí conmigo No sé cómo pasar por allá No tengo ni idea de cómo llegar ahí Sigue abajo, sigue abajo Ahora está conmigo Coño, es que se pasa por acá, tío Acá hay demasiadas posibilidades Debería haber uno a uno de otro lado ¡Ah, qué guendejo! ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Ahorita no tengo ni idea Está muy oscuro, tío Ahí está Ah, no, sí, de abajo Jugar se pasó, no sé si le hice daño Aquí se se ocupa, aquí se se ocupa, aquí para pasar No es que se me ocupa, se me ocupa para romperlo Pero es que yo lo destruya no hace que yo pueda pasar Ah, sí, se hace que yo pueda pasar Cuidado que hay una salida Cuidado que hay una salida No lo rompí esta vaina Ahí es para arriba Vale ¡Toma! ¡Vamos! Lo hicimos, Dark Ganamos 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 Es que el que jugaba de Leder era muy bueno El que jugaba de Leder era muy bueno Dark hay que decir ganamos al mismo tiempo como Miraculous Ladybob Ya 3, 2, 1 ¡Ganamos! ¡Tamares! No haces ni ver Ya no puedo entrar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 3, 2, 1 ¡Ganamos! ¡Ganamos! Cuando tú dile Estoy muriendo normal ¡Ganamos! 2, 2